Virgen de la puerta, perdona por lo que va a pasar. Primero se han boicoteando. No hay gas, no hay gas, producción. ¿Cómo que no hay gas? Escúchame, escuchame ver la cocina. Escúchame, estamos viendo... Hasta que la señorita prenda la cocina, ¿no está conectado el gas? Por favor, porque ya no vamos a llegar. Sí, Mariela. Y estamos en la cocina con Brunella Orna, la chef del día de esto. Muy bien, Cristian. Arrancamos con esta herramienta que es el celular. Aquí es algo novedoso. Pero no crean que es para leer, sino está que se graba. Contenido, contenido en su radio. Esto primero, la base de tu pato y sal. Primero prendemos la ollita. Primero es prender la hoja. Virgen de la puerta, perdona por lo que va a pasar. Primero se han boicoteando. No hay gas, no hay gas, producción. ¿Cómo que no hay gas? No sabe vender la cocina. Escúchame. Estamos viendo. Hasta que la señorita prenda la cocina, puedo hacer mi cherry, por favor, porque ya no vamos a llegar. Sí, Mariela. Mariela, has hecho diez cherry ya. Algo tiene que ver la señora Yanet. Tengo que hacerle mi cherry a verme, de mi vestido también. Brunella Orna está intentando prender la cocina y no sabe. Armando, tú has apagado eso, ¿no? En todo lo que no hay en mi crisis. No, no, no. ¿Cómo que no? Inédito. ¿Cómo que no, Brunella? Ahí está la llama, Brunella. Uy, la llama bien baja también. Entonces, primero vamos a freír el pato. Ah, ya. Ah, primerito. Con poco aceite porque el pato ya bota bastante aceite. Ah, ya. Oh, sabe. ¿Cómo el pato? No, no, no. Un poco más. Un poco más. El pato ya está dorado. No, espera el pato. Ok, primero vas cortando la cebolla. A ver, Cristian. Vas cortando. Anda cortando la cebolla. Ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. No, no, no. No, la producción tampoco es así. Sí, ya. Toma. Pero acá está escribiendo. ¿Puedo decir quién está escribiendo? Sí. Kelly, su cuñada. Saludos para Kelly, hombre. Ya. Saludos para Kelly, con su cariño. Bien buena, sí. Bien buena. Mejor le hacemos videollamada a la cuñada. Ahí está. A ver, un aire de la Rosa Guadalupe. Vamos, vamos. Pero no entiendo algo. El domingo Brunella nos envió unas fotos de que había preparado. Ay, señor Angélica Chinén, ¿estás aquí? La Rosa de Guadalupe. Angélica querida. ¿Qué estás haciendo, Brunella? ¿Qué estás haciendo con ese pato? ¿Puedes venir aquí? Brunella, suñito, venga, por favor, sálvame. No me haga eso, por favor, suñito. Pobre pato, pobre pato. Por favor, se está quemando. Puede venir. Venga, rápido. Que venga, por favor, de verdad. Desde hoy creo en la Rosa de Guadalupe. Ay, Dios mío, mi Angélica Chinén. Démosle la bienvenida a la gran, a la única, Angélica Chinén. Por favor, sálvame. ¿Qué es lo Brunella con ese pato? Angélica. Por favor. Socorro, auxilio. Brunella Horna no ha explicado. Y de baila, mira todavía. Dile algo, no ha explicado lo que he hecho. Señorito, a ver, la voy guiando. Ya freí el pato. Ya freí el pato. Ahora sí. Ahora sí voy a sacar el pato. Y acá vamos a poner ajo y cebolla. Mira la cara Angélica, mira la cara Angélica. Vamos a ir sacando el patito. Oye, qué rápido ha freído. Ya, entonces, ¿me vas ayudando este? Brunella, un favor, pues. Ay, todavía encima de las cosas a medio. Vamos salvando, acá vamos salvando la situación.